Romina Poderosa, segunda temporada ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Espero que todos se encuentren súper súper bien Para los fanáticos de esta serie de Romina Poderosa Les tengo información de primera, información confirmada No sólo dicha por mí, sino por el escritor de Romina Poderosa Sí, el escritor a través de su cuenta oficial de Instagram Colocó una historia en la cual puso lo siguiente Si habrá Romina Poderosa 2 Pero primero La Reina del Flow Para las personas que no sabían Tanto el escritor de Romina Poderosa como el de La Reina del Flow Son los mismos Amigos, así que esta información se la extraigo En especial para las personas que son fanáticas Que se hicieron fanáticos de Romina Poderosa 2 Tendremos una segunda temporada Pero primero pues harán la de La Reina del Flow Al final de cuentas son la misma productora Ahí en Colombia por la plataforma Caracol TV Con Netflix, Sony Asimismo pues son los mismos de La Reina del Flow Entonces todo llevará su tiempo Para ser honestos Pues para ver Romina Poderosa 2 Yo digo que prácticamente sería hasta 2025 Hablando en serio Sería hasta 2025 ¿Por qué? Porque La Reina del Flow es una serie que lleva muchísimos O sea, lleva muchísimas cosas Escenografías Tienen contacto con artistas De un nivel muy alto en el género urbano Al final de cuentas es una serie musical Pero bueno, no vamos a hablar más de La Reina del Flow Este video es para los fanáticos de Romina Poderosa 2 Entonces Pues tenemos confirmada la segunda temporada ¿Qué podemos esperar de esa segunda temporada? Pues veremos nuevamente el regreso de Pues nada más y nada menos que de Virginia Asimismo de los hermanos Chitiba Que están con vida, ¿no? Eso será pues mejor de ver en la segunda temporada Ya que estos personajes tendrán una mejor evolución Asimismo me refiero a los hermanos Chitiba No tanto Leo como Marlom Pues ya serán pues más que nada una familia Al final de cuentas vimos que Marlom no mató a Romina Simplemente porque si él lo hacía Pues también se iban a bajar a Leo, ¿no? Entonces él dijo que no vale la pena eso Que él prefiere la familia y que este esté vivo Así que eso fue muy conmovedor Y la verdad pues eso se aplaude, ¿no? Pero asimismo lo único que quería Leo Era que matara a Romina Así que estos dos van a estar sin piedad Una vez que se fuguen de prisión O que termine la condena No vamos a saber qué es lo que va a pasar con exactitud De momento no tenemos nada de información Solo que sí tienen planes de hacer La segunda temporada Al final de cuentas Romina Poderosa se convirtió En el final más visto De todo pues la televisión de Caracol TV No fue el final más visto Así que todo esto los llevó a que Al final de cuentas eso es un éxito, ¿no? Todo esto hizo que tomaran la decisión De sí tener en cuenta Y estar realmente pensando En una segunda temporada Déjame saber aquí en los comentarios Qué esperas de una segunda temporada Si a ti te gustaría ver una segunda temporada De Romina Poderosa, ¿no? Les recomiendo ver la serie nuevamente Para las personas que se la vieron Directamente de Caracol Se la recomiendo ver en Netflix Porque ahí están completas las escenas Hay muchísimas cosas Que lo cortan en la televisión Cosas que no se pueden ver Cosas más, este, como más de sangre Cosas como más de escenas un poco eróticas Entre otras mil cosas, ¿no? Como palabras obscenas Todo ese tipo de cosas Las recortan Cortan muchas escenas Que no podemos disfrutar Con plenitud Pues en la televisión abierta, ¿no? Véansela en Netflix Y van a ver que hay una diferencia de calidad Una diferencia en todo Se la recomiendo